¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Abrimos un nuevo capítulo donde el diálogo propuesto por Fundación Telefónica y Fotoespaña nos va a llevar a entender mejor el valor de la imagen, la fotografía como herramienta para la transformación social y hoy extraemos su cara terapéutica. Para ello contamos con la artista francesa Logan Sayete y la doctora catalana Marse Boada. ¿Qué les une? Logan Sayete es una doctora en historia del arte, lleva sus proyectos al espacio público, trabaja con fotografía y libros de artista, colabora con psiquiatras y neurólogos en terapias donde la imagen es la herramienta. Busca conectar con personas con demencias en il a través de fotografías emparejadas visualmente similares pero distintas. La doctora Marse Boada es fundadora y directora médica de Fundación ACE, una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica al diagnóstico, tratamiento, investigación y ayuda a las personas con Alzheimer y a sus familias. Además está volcada en el uso de las fotografías como estimulación cognitiva y emocional. Antes de empezar quiero dar un dato, según la Organización Mundial de la Salud, el Alzheimer y otras demencias afectan alrededor de 47 millones de personas en todo el mundo. Marse, Logan, gracias por estar aquí con nosotros. Thank you very much for taking part in this online meeting. Marse, tengo la sensación como periodista de que en la sociedad no se termina de entender una demencia como es el Alzheimer. ¿Nos puedes hacer una foto sobre el significado real? Sí, te la haría muy fácilmente porque me has dicho que fuera muy concisa. Es cuando la imagen desaparece. ¿Te sirve? Me sirve, pero... O sea, yo desaparezco de quien era. Mi imagen se va. Es una descripción muy dura lo que te he hecho del Alzheimer, que es perderme a mí mismo. Pero aprovecho esta descripción de perderme, de difuminarme, de pasar de ser muy concisa y muy bien perfilada a no tener perfil para entender el valor de la fotografía. Porque la fotografía recupera mi perfil. Va a recuperar mi imagen. En la edad que sea, en el momento estático que esté, en el momento anímico que esté. Pero la descripción de un Alzheimer o de una demencia, porque utilizamos los términos, algunas veces mal, porque demencias hay muchas, pero Alzheimer es la más común. Es cuando yo voy perdiendo todo aquello que fui, que conocí, que aprendí, para no recordarlo. ¿Me dejas? Bueno... Vamos a volver sobre ello. Vamos a volver sobre ello. No, no, es muy interesante. Pero como hay que repartir preguntas... Loans... Here are various questions in one. How, why, and in which moment do you discover photography's therapeutic virtue? And, above all, what drives your motivation into this practice? So, to start about the motivation, it was a bit by coincidence that I discovered the fate of so many people suffering dementia. Luckily enough, it was not because of a close relative, but it was actually, I was collaborating with the Museum of the Minds in Haarlem and they proposed me to look at several subjects and in order to develop a work with them. And I was intuitively attracted to it because I felt that it was somehow related to my practice, my artistic practice is very layered and hiding some parts, trying to show what is hidden. It's very difficult to put it into words, but I felt that it was, that it was something that was, yeah, fitting totally my center of interest. And at the same time, when I started looking at videos of people with dementia and what they go through and the people of their family, I was so deeply touched. I was actually confused and I was so very sad and I decided, I thought, okay, if I could try to do something a little bit helpful, even if it's just a drop in an ocean, but I would be so happy to try to participate positively to this. Marcé, ¿qué papel ejerce la fotografía como uso terapéutico? Volviendo a la pregunta con la que partíamos con más detalle, ¿qué papel ejerce esta fotografía como uso terapéutico en vuestro trabajo? La fotografía, la imagen, en nuestro trabajo es volver a una realidad perdida, poderte emocionar con esta realidad y, por ejemplo, crear otro tipo de memorias. O sea, hay una memoria que es una memoria descriptiva. Yo puedo utilizar una fotografía para hacer una descripción desde un paisaje, desde un entorno, desde una situación social. Pero la fotografía me permite emocionarme con ella. Emocionarme con ella es volver al recuerdo que me era agradable. Los recuerdos yo los puedo coleccionar como agradables y como desagradables. Yo puedo tener memorias selectivas. Entonces, cuando tú utilizas la imagen, la imagen de la fotografía, podría ser también la imagen de una pintura, porque la pintura realmente es tu fotografía. Pero la fotografía me permite rehacer una historia. O sea, yo con un álbum fotográfico estoy poniendo a plano toda mi historia. Mi historia de mi niñez, los mejores momentos de mi vida, porque los mejores momentos de mi vida están relacionados con las fotografías. Los entierros, los funerales, son políticos, son sociales. Pero rarísimamente, a nivel íntimo, la muerte está fotografiada. Pero en cambio, todo el proceso de vida sí. Cuando yo utilizo esta imagen, ¿qué hago? Vuelvo a mi memoria antigua, vuelvo a mi pasado, que me permite volver a un presente. Os pongo un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, las fotografías de las comidas de las bodas. Ahora las bodas pueden ser más finger food, pero antes se sentaban, eran presidenciales. Allí estaba todo mi entorno. Mi entorno estaba representado en aquella escena. ¿Quién eran los personajes importantes? Y ellos los pueden reconocer y los pueden revivir. Y pueden revivir tales imágenes como decir, Pepita o la Mercé Laurence llevaba un vestido precioso. No se acordaba ni del nombre. Me dice Pepita, pero mejor no se acordaba del nombre. O sea, volver a recuperar esta parte de mi historia y ponerla inactivo es una forma terapéutica. Y aparte, tiene otro componente que es importantísimo, que es la lectura de las emociones. O sea, los que nos están viendo pueden ver o pueden entender lo que ha dicho ella un drop in the ocean. O pueden ver cómo yo me expreso. O pueden ver si yo soy feliz o no. Entonces, la imagen fotográfica muestra los sentimientos. Muestran miradas vacías, miradas inteligentes, miradas suspiciosas, miradas picarescas, miradas de dobles lenguajes. Entonces, esto se intuye en una fotografía. Y un buen terapeuta, que supongo que Laurence utiliza este tipo de trabajo, por ejemplo, en personas más jóvenes, en personas con trastornos mentales, el tipo de trabajo que tú puedes hacer con la fotografía es describir la sensación de lo que tú ves en aquella fotografía, en aquella imagen. Y esto realmente es volver a vivir, volver a vivir y recuperar recuerdos. Esta es la gran importancia que tiene la imagen estática, igual como la imagen vivida, con movimiento, que serían los vídeos. Pero los vídeos han de ser muy cortos para que ellos puedan tener atención. La fotografía me permite tener muchísimo más atención, dedicarle más tiempo. El vídeo es demasiado rápido. Entonces, tienden de ser muy cortos y muy bien definidos en cuanto a su lenguaje, para que sean terapéuticos. Me has contestado dos preguntas porque precisamente te iba a preguntar por el vídeo. Perdón. El vídeo es interesantísimo. Sí, sí, porque es otro lenguaje, es otro mundo. Es otro lenguaje, pero es otro lenguaje. También terapéutico. Pero, fíjate, se ha de matizar muy bien. Tú tienes que hacer vídeos para niños, ¿vale? Vídeos de gran magnitud y tienes que hacer vídeos terapéuticos. ¿Qué quiere decir? Imagen muy bien definida, contenido semántico, muy bien controlado y de cortometraje. Para que la atención no se me vaya, porque yo tengo de cantar la atención. Yo tengo de atraparlos para poderles atraer su atención. El vídeo también que tiene de interés, que es repetitivo, es canónico. Yo lo puedo repetir. Por lo tanto, puedo llegar a repetir el vídeo hasta que he llegado a mi objetivo terapéutico. ¡Gracias! 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 So, P zijn technique, es para, ya, pairing, as you call it. Es para hacerar cosa y sufráen, maestro, as de hacer asociation, en un muy free a, muy creativo a manera. Inconsuestamente, você tiene que hacer un tipo de conexión. So, tal vez ves 혹시 a staircase, vas con un espiral mínimo, y ves un italiano ásíbleo con un espiral empecé. Necessarily, even if you don't rationalize it, you feel it and you think, what, they have something to do with each other, but, you know, and so somehow it works in a very, very light way, very fun way. Some are more obvious than others and actually all, each pairing has many different interests possible. It's not only one kind of connection. So that makes it also a fun conversation with someone that you say, yeah, what, what do you see and how, 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 why do you think they are together or, and then you can see people say, yeah, well, obviously because of that reason, that reason, and some other people were saying, well, I saw, I thought something completely different. And for me, that was obvious. And then you get a very rich conversation and it's a good way to have the brain training because it's a, it's in that sense, you know, it's the principle called use it or, or lose it. The more you use your brain, the less fast you lose it. So it's, it's helping to reduce brain generation in a very light way, in a way, which is not with a good or a bad answer in a very open, open way. So that is one aspect. And the other aspect is because we discussed the images with someone. So it could be relatives, it could be caretakers, you have, let's say something to talk about. And, and you have a light moments together and this thing to talk about that is different than the weather or, you know, people with dementia, unfortunately, they don't, you cannot talk about things that happened yesterday. And even two hours ago for some of them, and you cannot talk too much about the future because you know, future, it's something, unfortunately, not very, very many perspectives. So you have to be very much in the present and have fun things to share together. This is, I think the idea, so reduce depression because 40% of people with dementia have suffered depression and reduce the brain generation. This is the main reason behind this pairing of images. Pues tenemos que irnos y os pediría para despedirnos una breve conclusión sobre cómo está afectando el confinamiento, esta pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, las demencias. Marce. Bueno, las personas con demencia que ya tienen un mundo reducido, la pandemia les ha reducido su mundo. O sea, se han quedado enclaustradas en su hábitat, alguna de ellos completamente sola y por lo tanto el contacto social, la vida fuera de sí mismos ha desaparecido por completo. ¿Y qué ha hecho? Los ha hecho volver más apáticos, menos activos o al revés, con más agresividad sin poder entender lo que estaba pasando, sin poder comprender que ellos estaban viviendo en una pequeña cárcel, en una parcela de espacio muy pequeño, tan reducido que su vida era tan monótona como no tener vida. Y les ha perjudicado. Laurence, o sea. Laurence. 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 Laurence.